Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos a un capítulo más del let's play de Katana Zero Y lo habíamos dejado justamente por aquí, al leer el dosier para parece ser que nos han enviado nuestros jefes Que no sabemos quienes son todavía, aunque el informante es nuestro psicólogo, nuestro proveedor de droga, lo que coño sea El capítulo anterior fue una puta locura, no me he enterado de nada Pero bueno, vamos a seguir con Katana Zero Vamos a ir a por Alcacim a ver que ocurre, o que nos ocurre En nuestra misteriosa historia Musiquita Katana Zero, Ludovic Eso es mi móvil Que tengo el, uh, de... Las salas de la Patrona Las salas de la Patrona Vale, perfecto Una corbata etíope es cuando la cortas por el cogote a un tío Le cortas la lengua Y lo descuelgas por el agujero detrás No, jefe, he leído sobre ello en Regional Geographic Es cuando... ¿Y si cierras la puta boca mientras yo cuento una historia? ¡Zuka! No muevas ni un músculo o... Vale Vale ¡Joder! Con la mierda esta, tío ¡Venga, dispara! ¡Capullo! ¡Joder! ¡Venga, va! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Capullines! ¡Ah! ¡Hijo de puta, se escapa! Venga, hasta luego ¡Mierda! Vale, venga. Vale, uff. Casi, ¿eh? Espera, espera, espera. ¿Qué coño es esto, tío? Una batería. Están... Tienen ahí a alguien, tío. ¿What? Tienen ahí a alguien robando, ¿eh? Tienen ahí a alguien robando, ¿eh? Vale. Vale, perfecto. ¡Vámonos! Mmm, vale. Lo he hecho mal ahí. Perfecto. ¿What the fuck? Despierta. Despierta, tú la puta, ¿ves? Mi cabeza. Tu cabeza, ¿eh? Esperaba más del archifamoso dragón y pensar que te admiraba. Bueno. ¿Tus últimas palabras? Muy buena. Ahora me toca a mí. Mister Kissy Face. Córtale la cabeza y meta el cuerpo en cemento. Eso está hecho, V. ¿Qué? ¿Estoy despierto? ¡Bien! Esperaba más del archifamoso dragón y pensar que te admiraba. Bueno, ¿tus últimas palabras? Quiero respuestas, V. No te he dicho mi nombre. Igual convendría que le cortases la lengua. ¡Ja! ¡Qué manera de tirar el tiempo a la puta basurra! Voy a llegar tarde a mi cita. Deja que me vaya. ¡Cierra la puta boca! Nada. No. Vale, estamos usando la droga para avanzar. Despierta de una puta vez. Estoy despierto. Bien. Sí, lo sé. Bueno. Tus últimas palabras. No llegues tarde a tu cita, V. Serrás cabronazo, hijo de perra. No has venido a por Cronos. Ya vas puesto. Lo sabía. ¡Lo sabía! ¿Cuántas veces te he matado? ¡Va puesto de Cronos! ¿Te has enterrado o estás teniente? Cronos, así se llama la droga. ¿Ahora quieres hablar? ¿Quieres decirnos ahora cómo la fabricas? ¡Háblate una puta vez! ¡Hijo de puta madre, madre! Creo que le has roto las costillas. Estos tipos no hablan. Pero tú lo harás. Ya sé de qué palo vas. Mira, tengo una reserva en el segundo distrito. Y no pienso llegar tarde por un puto junkie del Cronos. Dime ya quién te abastece. Para poder acabar con tu miserable vida y proseguir con mi noche. ¿Me envía mi psiquiatra? ¿Sí? ¿Tú lo querrán? ¿Qué si féis? Mátalo. Y deshazte del cadáver del dragón cuando acabemos. Vale. Respuesta incorrecta. Ya vamos avanzando, ¿eh? No he venido a por Cronos. Ya voy puesto. No faltes a tu cita, V. ¿Pero qué coño? Empieza a hablar ya. ¿Quién te envía? ¿Quién te probé? ¡Suéltalo! ¡Ya! ¿Qué es el Cronos? ¿Ni siquiera sabes lo que es el Cronos? Vas puesto de Cronos. ¿Qué si féis? No tan rápido ahora. ¿Quién te envía? ¿Qué si féis? Ponga el dragón cerca de Al-Qasim cuando quememos todo esto. La gente pensará que andaba buscando drogas o algo. ¿Cómo? ¿Sigues con vida? Pues muy bien. Tío. De todos modos probablemente vayas a volver y cambiar todo esto. Así que... Joder, macho. Lo que hay que repetir esto, ¿no? Te probé. Suéltalo ya. Que te den. Vale. Volvamos a intentarlo. ¿Quién te envía? No me envía nadie. ¿Zucabliet? ¿Crees que esto es un juego? ¿Te crees que estoy de broma? Vas a morir de verdad. ¿Lo entiendes? Voy a matarte si no me dices quién te envía. No me envía nadie. Lo que tú digas, tío. Otra vez. Abro los ojos. No he venido por cronos. Todo lo que tú digas. ¿Tú sin tener una puta mierda? ¿De verdad pensabas que jugábamos en la misma liga? Es triste ver cómo te humillas para conseguir mi aprobación. ¿Qué acabas de decir, gilipollas? Ver cómo me suplicas mi aprobación. ¿Sabes la de gente que he matado en Studio 51? ¿Sabes lo real que es esta mierda? Voy a tomar por culo. Voy a tomar por culo. ¡Joder, tío! Pero basta ya. Dejad de matarme, cabrones. Quiero avanzar en la historia. Bienvenida por cronos. ¿Pero qué coño? Tu cinta era una puta mierda. ¿De verdad pensabas que jugábamos en la misma liga? Es triste ver cómo te humillas para conseguir mi aprobación. ¿Crees que quiero tu aprobación? ¿Tonto de la polla? ¡Que te den por el puto culo! Suka, Bliat. Podríamos haber formado un equipo de la hostia. ¿Lo sabías? Tu técnica. Mis dotes cinematográficas. Podría haber sido arte. Suka. Voy a dejarte seco, gilipollas. Se acabaron las preguntas. Está intentando hacerte perder los estribos, V. Cierra el pico, gilipollas. ¡Cállate de una vez! Pues qué pena, tronco. Me doy una pena de la hostia. Vale, tenemos que avanzar el... Tenemos que hacer las preguntas de lo rojo. Abro los ojos. Tengo que hacerle... Todo lo tocho. Venga, va. Tu cinta era una puta mierda. De verdad pensabas que jugábamos en la misma liga. Es triste ver cómo tú miras para conseguir mi aprobación. Me encanta lo de tonto de la polla, tío. Me encanta esa frase. Que sí, podría haber sido arte. Está aprendiendo a hacer los estribos. Estoy aquí atado y sigues queriendo mi aprobación. ¡Joder! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Pregúntale al Qasim quién es el gilipollas! ¡Aún no ha dicho ni mu! ¡Pregúntale al puto Qasim quién es el gilipollas! ¡Pregúntale, hostias! ¡Pregúntale al Qasim quién es el gilipollas! ¡Pregúntale al Qasim! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Tío! ¡Ah, vale! ¡Que es mantener! ¡Vamos! 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 ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Adiós! ¡Kiss y Face! ¡Tú ya no vuelves! ¡Eso seguro! No has podido localizar el Cronos, ¿verdad? ¡Se negaba a hablar! Creo que sabía quién nos enviaba El jefe no se va a tragar que al Qasim estuviera muerto cuando llegamos ¡Me vas a hacer quedar como el culo! ¡Pero si es que no soltaba prenda! ¡Estos inversores no tienen ni idea sobre sintetizar Cronos! ¡Habría que buscar a los científicos! ¡A lo mejor no deberías volarle los sesos! ¡Pero si es que tampoco hablaba! A veces no sé lo que hacer contigo En todo caso, tienes un mérito que hayas podido eliminar al espadachín Es posible que el jefe pase por alto tus tendencias asesinas por ello ¡Ja! ¡No ha sido nada! Sí, claro que sí He visto lo que hizo en Estudio 51 Mató a docenas de hombres sin esfuerzo ni sentimiento alguno Estaba listo para luchar casi antes de que yo llegara No había nada en esa mirada Ni alma, ni remordimientos No le importaba la misión Ni la gente que tuviera que matar Ni siquiera su integridad Sé que a veces te machaco Pero estoy orgullosa de ti El dragón no era un nulo cualquiera Un nulo ¡Dios, Snow! ¿Crees que el jefe querrá recompensarme? Probablemente Pensaba que era un tío, pero es una tía Hablando del rey de Roma ¡Dios! ¡No tan cerca, joder! ¡Que cortan! Mira, que... ¡Coño! ¡¿En serio?! ¡No tan cerca, joder! ¡Que cortan! Entonces, lo legro Vale, esta parte mola, ¿eh? Esta parte mola telísima, tío Qué chula, tío, esta parte Y la música mola un huevo, tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Está de en medio Vale, puedo ralentizar el tiempo aquí Hostia ¿What? Hijo de puta, ¿en serio? Vale, tengo que ir devolviéndole el fuego Vale, 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 lo pillo Bien Bien Ah, no me jodas Vale Mierda Vaya, hombre Agh Venga, va Venga Venga ¿Sí? ¿Por fin? Se estrelló Bien Tomar por culo Hostia, nos hemos calgado el ruso ya por fin Hijo de perra Se acabó, V ¿Crees que no había hecho esto antes? He matado a seis nulos ¿Cómo coño crees que conseguí a este curro? ¿Crees que tengo un aspecto de mierda ahora? No es más que un arrañazo Snow no puede salvarte esta vez ¿Sabes? Un nulo me disparó Siete putas veces Desde un kilómetro y medio de distancia Cuando di con él Le retorcié el pescuazo como una puta balleta ¡Como una puta balleta! ¿Te crees muy duro? ¿Por qué eres el dragón? Pues yo soy el matadragones Ese no es el dragón Soy yo ¿Y este quién pollas es? No es fácil dar contigo Tengo preguntas Le ha cortado los dos brazos What the fuck? Esta mañana has faltado a tu cita Supe por qué cuando puse las noticias Hay un helicóptero en llamas en la autopista El caos que has causado es inexcusable Hablaremos mañana Ve directamente a casa Y prepárate para la misión de mañana ¡Ha aparecido el verdadero dragón! ¿Y hay algo? ¿Alguien ha programado 30 reproducciones del tema El final del camino? Del conjunto de jazz del segundo distrito Por lo que veo Ha tenido un día duro ¿Qué quiere tomar? Manzatini con hielo Seis meses más No me jodas Hubiéramos sacado del agua pepinazos a esos mamones Esos putos cromañones No son capaces de luchar por nada ¿Cómo coño consiguieron ganar? ¿Tienes algo que decir, amigo? Yo también combatí Parece una medalla por servicio distinguido Tarik ¿Sí? ¿Y de dónde la has sacado? ¿De la tienda de empeños de aquí al lado? ¿Tienes cara de bebé? Solo hay veteranos y junkies en el tercer distrito Y veterano no eres ¿A cuántos has matado? Perdí la memoria Bonita historia, bebé La guerra terminó hace siete años Tú estabas chupando teta Mientras nosotros nos dejábamos la piel en la selva ¿Sabes? Hubiéramos ganado si esos Hippies de mierda del primer distrito No hubieran saltado con sus gilipolleces Contra matar niños Joder Que les tenga a los putos cromañones Y a sus hijos muertos ¿Deberíamos haber ganado? Ah, esa es la actitud A esta ronda invito yo, bebé Gracias Nos odiaban mucho Yo pensaba que seríamos héroes, tío Pensaba que pillaría cacho a saco cuando volviera Es por esos Programas psíquicos o como se diga Las operaciones especiales del gobierno para el control mental Frikis creados en laboratorio y entrenados para ¿Ese vejestorio de ahí te está llenando la cabeza con teorías conspiratorias? Ignora ese fanfarrón ¿Has oído hablar del programa antidrogas del gobierno? ¿Cronos? No tengo ni idea del nombre Tenían unos putos Escuadrones de la muerte Plagados de supersoldados psíquicos Que mataban a gente a miles Masacaban pueblos enteros Al parecer los aletiborraban de cierta droga Para hacerles ver el futuro O leer mentes o algo Yo tenía un amigo que conoció a uno Jugaba a las cartas y ganaba siempre Como si supiera como iba a salir todo antes de que ocurriera ¿Te está contando la historia de las cartas? Cierra el pico, rey Mira Yo lo que digo es que ahí había alguna mierda serie de tipo ciencia ficción Y que a lo mejor habíamos ganado si hubieran dejado lo de luchar a soldados de verdad Eso es todo Es que En siete años Ni un solo civil me ha escuchado Mientes fatal Pero eres buen tío Y bien Acábatelo Uh, como estamos ya Vamos a cerrar Es hora de marcharse amigo Vamos en slowmo Ya han pagado tus consumiciones Andando Madre como va aquí mi colega Uh Hostia, hostia, hostia Uy, 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 uy Vale, vale, vale Me voy, me voy Me voy, tranquilo, vale Tranquilo Tranquilo Me voy Tranquilo Tranquilo Ya me voy Me voy Me he ido No estoy Uf, uy, 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 la niña, tío. Puerta. Dentro. La puerta. Papá. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Corre? ¿De acuerdo? No te entiendo. ¡Socorro! Se ha producido un acto terrorista en la autopista del primer distrito. No, no, directamente a dormir. ¡Hostia! ¡No! 34 muertos. Quedan tres días. Bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Vamos a dejar el capítulo que doy aquí. Vaya locurón. Vaya dos capítulos, chaval. Vaya dos capítulos. ¡Hostia puta, eh! Está interesantísima la historia. ¡Uf! Algo me dice que nosotros formábamos parte de ese escuadrón de la muerte o algo así. Pero bueno, ya lo descubriremos en el siguiente capítulo si es que nos lo cuentan o no. Así que nada, chicos, chicas, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dadle like si os ha gustado, dislike si no. Y ya sabéis, si queréis apoyar esta serie y queréis apoyar el canal, tan solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartir, comentar. Y activad la campanita de la suscripción para que YouTube os avise de cuando suba un nuevo vídeo. Así que nada más. Un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Katana Cero. ¡Hasta otra vez, agales!